¡Bienvenidos a Red Bull Woods Equipo Alpha, el mayor campo clandestino de paintball de Europa! ¡Tenéis 24 horas para completar la misión de capturar seis banderas! ¿Alguien tiene algo? ¡Seguid buscando! ¡Recordad que hay otro equipo! ¡Creía que iba a ser un juego de acción! ¡Pagué mucho dinero por esto! ¡Que todo el duro se cubra! ¡Cómenos esto! ¡Pero se anima! ¡No! ¡Así que vais a perder quién soy yo! ¿Qué coño es esto? Una bala de verdad. ¡Corre! ¡Estamos aquí! Tiene que haber algo en la próxima bandera. ¿Como otro chaleco? Sí, u otra cosa que podamos usar. ¿Qué hacemos con este? Este cabrón viene con nosotros. Ese tipo no es un jugador. ¡Joder, se ha escapado! Frank, ¿cree que ese tío no es un jugador? ¿Quién sabe dónde está en este momento? Probablemente cerca de aquí, vigilándonos, esperando tener la oportunidad de darnos fuerte por el culo. Si conseguimos llegar al final de esto, quizás nos enteremos de qué ocurre. ¡Frank! ¡Trampa! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal!